¡Está guachipeteando mi disco! ¡Lo vi! Señor Vasco Julián, bienvenido a nuestro programa. ¿Le gustó al Borjano, no? Muy bueno, lo cual. Tuve la suerte de tenerlo en el Cintioni Late, y es un maestro realmente increíble cómo se mantiene el hombre. Oiga, cuénteme qué es lo que está pasando con el mundo de la política. Intrapático, ¿eh? Al día de ayer, estaba perfilándose como candidato para la Concagua, y resulta que... ¿Qué pasó? Sí, me contaron que salió el Loom, viste que hay una versión a las diez y media del Loom, y me contaron que se había salido el Loom. Ahí sale un poco la explicación. Yo leí en Twitter y en Facebook, hice mis declaraciones, mis descargas. Nada, yo tenía muchas ganas de ser diputado por esa zona, por el Distrito 11, Precioso, Los Andes, San Felipe, Butaendo, Yaiyai, Catemu. Al final me lo aprendí, compadre. Yo me mandé a la verdad. Como los políticos de verdad, que tienen toda la lista. Acá me mandé a la verdad cuando me lo aprendí. El primer día que dije, las diez como una junta, güey. Oye, y nada, pues hay formas. Yo creo que, bueno, en cada lugar, en cada distrito, en cada región, hay presidentes distritales, hay presidentes de la región, ¿no es cierto? ¿Al presidente distrital le pegó un convito usted en sus declaraciones? Sí, y a varios más. Alexi Payauta. Sí, Payauta. 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 Payauta no está muy malo. No está malo. No. Oye, claro. Villauta. Claro, Villauta. Alexi Villauta, como el papá de... Oye, y nada, lamentablemente hay formas que uno no... Yo no voy a transar con andar con zapatillas en la calle, no voy a transar con tonteras, porque creo que la política es mucho más profunda que ese tipo de imbecilidades. ¿Pero te miraron en menos por eso? ¿Por las zapatillas? No, 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 no es que me miraban en menos, sino que me encontraban raro. Ya. Ay, andar con zapatillas, para mi gusto ir a misa con zapatillas, yo como decía, me retaban, me decían, oye, entonces estaban en argumentos valóricos, entonces me decían, no, pero es que tú no puedes ir a misa con zapatillas, porque... Puede ser la época de... No, claro, iba para velar. Sí, claro, un flaco iba para velar, pero a mí no, entonces... El barbudo. Claro, entonces te empecé a apestar, además que después descubrí un mail que mandaron, etcétera. Entonces no estaban convencidos, créeme que la política es tremenda, es durísima, gastáis plata, gastáis tiempo... Pero entonces, ¿por qué vamos a decir gastáis plata, gastáis tiempo? ¿Por qué? Porque yo soy un agradecido a la vida, yo no es primera vez que trato de dedicarme a la política, yo nací en una familia tremendamente humilde, en la Florida, me crié con una mamá de un tremendo sacrificio, un papá dedicado al servicio público, entonces no podés quedarte reclamando, ¿no es cierto? Porque hoy día podemos reclamar que subió la vecina, podemos reclamar que el sueldo mínimo sigue siendo bajo, sobre todo cuando ponen el sueldo mínimo a 210 lucas y al día siguiente suben 10, no es cierto, sube la benzina. Entonces, ¿hasta cuándo vaya a reclamar y no va a ser protagonista de los cambios? Claro. Y es ahí donde te dan ganas de estar, pero es tan trucho, es tan macabro, es tan doloroso el proceso de llegar que son capaces de derribarte, y ahí reconozco mi falencia, mi... Pero esto te dejó offside ya para siempre, o en algún momento te gustaría volver a calar el diente a la política? Mira, he tratado varias veces, y por lo general, la vez pasada fue medio un lipoma, tuve un problema con el diputado de la zona, con Joaquín Godoy, que le aprovecho y decir que le gané el juicio y que nadie se acuerda, él me puso una demanda, se acuerdan, por 400 millones de pesos porque yo dije que etcétera, y le gané el juicio y nadie se acuerda, pero sin embargo cuando él había ganado la primera instancia, todos se acordaban, la política, yo creo que está... Hay que limpiar la política, ese era un poco mi slogan, y la onda en la que yo iba, con la mejor onda con el diputado electo en esa zona, que es Gaspar Rivas, un cierto compañero periodista, que al final te toca pelear con él, y fue tremendamente respetuoso, a Lili Pérez les mando un fuerte abrazo a los dos, creo que son personas valiosas en la política, tanto Gaspar Rivas como la Lili Pérez, que están haciendo una pega interesante ahí en la Quinta Cordillera, y la Quinta Cordillera es una zona como que no conocemos bien, no cachamos muy bien dónde queda Catimo, dónde queda... Y mi intención era darle un poquito de protagonismo, y no se pudo, hice todo lo posible, créeme que me saqué la cresta de 20 días, para allá, para acá, porque tenía 3 meses, y trabajé mucho, y no se pudo, no puedo, yo ahí sí hay algo que tengo que hacer, tal vez un mea culpa, es que no puedo derribar a los viejos estatutos políticos, a esa vieja política maldita que no te deja ser, bueno, o sea, no pudíis realmente... Además lo estoy pasando súper bien en el Sin Dios Ni Ley, escribo mis columnas, estoy dando clases en la Universidad del Desarrollo, yo también dije... A propósito de tus pegas, déjame pasarte a otro lado para aprovechar tu visita aquí en Nuestro Mentira es verdadera. Sí, por favor, encantado. Y muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, estamos felices que estés acá. Fuiste ejecutivo de Canal 13. Sí. En virtud de eso, de esa experiencia, ¿qué te parece este quilombo, como dicen los argentinos, entre Contacto y Diana Boloco como rostro, uno de los rostros principales del canal? Bueno, yo... ¿Quién tiene la culpa ahí? Ahí, bueno, tiene la culpa la persona que toma el riesgo, ¿no es cierto?, de como rostro embarcarse en una... en un... en un viaje que tú no sabes muy bien para dónde va. Lo vivió... ¿Quién lo vivió? ¿Te acuerdas que Jorge Zabaleta lo vivió con La Polar? Con La Polar. ¿No es cierto? Fernando Rejola. Claro, Fernando Rejola también. Yo creo que Jorge Zabaleta es un gran ejemplo de lo que hay que hacer cuando huele mal. ¿Ah? Retirarse. Retirarse completamente. O sea, yo creo que Diana comete un error gravísimo, gravísimo, más encima saliendo, dando explicaciones de que el yogur sirve o no sirve. O sea, aunque esté bueno el yogur, yo creo que un rostro no se puede prestar para eso, pero más graves son las autoridades. ¿Lo habló previamente con los ejecutivos del Canal 13? Y no lo sabemos, pues si lo habló, más pelotubos son los ejecutivos del Canal 13 que permiten algo así. ¿Cómo lo hubieses manejado tú? ¿Qué hubieses hecho? No, yo lo hubieses seguramente despedido. ¿A Diana? Sí. ¿Por salir defendiendo en el video del yogur? Sí. ¿Para afuera, no? Sí. ¿Y dependiente de lo potente que sea como rostro del Canal 13? Sí, es que lo que pasa es que eso te da de problemas, porque cuando Eris pecha las balas y decís la verdad, yo te podría decir aquí, te voy a quedar bien con todo, no si usted, no, si yo la Diana que la quiero, que es súper importante, entonces yo creo que tiene que seguirse. No, es impresentable. Es impresentable que un rostro, además impresentable que se estén agarrando dos equipos del Canal. Y entre la Diana y entre ese equipo de entretención y un equipazo como el Contacto, yo no me pierdo y prefiero seguir haciendo periodismo de investigación a hacer un programa como Vértigo, que lo encuentro entretenido, pero no me pasa mucho. Yo encuentro que el periodismo de investigación en Chile está agarrando una fuerza tremenda y yo creo que es por eso los ratings de Contacto, los ratings de su propia trampa y el trabajo que está haciendo Emilio Satterlán. ¿Cómo queda Emilio Satterlán después de esto? Queda peor en el momento de la bajada. Una de las cosas que me gusta hablar de televisión, cuando tú eres partícipe y te hacen censurar un capítulo, porque no tengo que decir, no, lo queríamos arreglar. Yo escribí una columna en la segunda que se llamaba El Refrito, porque realmente no sabíamos muy bien qué iba a pasar con esos aceites y qué pasó con los aceites. Entonces te genera automáticamente una duda espantosa de qué era lo que iba a estar ahí. Yo fui testigo de una censura en Canal 13. A mí me censuraron un contacto, no dejaron que yo diera un contacto. Por ende, tomé la decisión de irme. Pero también yo hago la reflexión, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese equipo periodístico, que no caen en su propia trampa, que son los súper choros y todo? ¿Dónde está? ¿Quién renunció? ¿Quién se fue? ¿Quién dijo, a ver, a mí no me van a censurar un programa? Nadie. Como la Pilar Rodríguez alguna vez lo hizo. Como muchos equipos con cojones lo han hecho. Ahí me sorprende porque yo encuentro que es un gran equipo el equipo de reportaje de Canal 13. Esta mano negra que ingresa a Canal 13 y también en otros canales, no vamos aquí a ser más papistas que el Papa, pero que ha ingresado en prácticamente... Sí, por lo menos ustedes no los ni lo conocen. Nosotros estamos piolitos aquí. No, claro, estamos en México. Ni que es Chile, ¿eh? Ángel González, para usted sepa que es el dueño de la... Pero hay una mano que siempre ingresa a los canales de televisión. Esa mano, ¿podría ser ejecutivo de los grandes canales de televisión? No, son los dueños. Pueden ser poderes económicos, poderes políticos, poderes fácticos de otra índole. Piensa la respuesta, no me la doy estoy. Eso me gusta hacer en la televisión. No, piensa lo todo. No, 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 no. Muy bueno, muy bueno. No, por favor.